El Apóstol Juan ¿Cuántos hoy en día están negando que Jesucristo es el Mesías Prometido? ¿Cuántos hoy en día no quieren reconocer la Deidad de Jesucristo? Están diciendo que no es Dios. Hay muchos que lo están diciendo, muchos que lo están creyendo y muchos que están siendo engañados porque estos se convierten en anticristos. Entonces, todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Cualquiera que esté negando al Hijo no tiene al Padre porque son uno. Y cualquiera que confiesa al Hijo también tiene al Padre porque son uno. Son uno. Que Satanás haya metido duda en el corazón de algunos hombres y que ellos se han dejado usar como instrumentos satánicos no quiere decir que no sean uno. De todos modos, son uno. Así que el que niega al Hijo no tiene al Padre. Y el que niega al Padre no tiene al Hijo. No tienen nada. Porque es uno. Nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. Así que vamos y amemos Señor Jesús. Alabamos y glorificamos tu santo nombre. Como dice Filipense 2. Jesucristo se humilló, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Confesemos que Jesucristo es el Señor. Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, mi Padre y yo somos uno. Vamos y alabemos a Dios. Démosle gracias por el sacrificio de Jesucristo porque Él vino para morir por nosotros. Él vino para morir por nosotros, por ti, por mí. Y así como Elías hizo venir agua, hizo venir fuego, que consumió todo el agua y consumió el holocausto. Jesucristo, pues Jesucristo pudo haber hecho lo mismo cuando lo estaban atacando, cuando lo estaban matando. Pero no, se quedó sostenido ahí por amor, por amor a ti y por amor a mí, estando nosotros en pecado. Nos amó con grande amor. Señor, que más nos queda a nosotros que amarlo también, que amarlo y servirlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Que nadie se interponga. Él es maravilloso. Alabamos su nombre, bendecimos su nombre. Vamos y alabémoslo de todo nuestro corazón. Pero no solo en este momento. Alabémoslo con nuestra vida. Vivamos una vida que lo honre. Vivamos una vida que lo honre. Y entonces lo vamos a estar adorando con nuestra vida. Seamos luz. Necesitamos ser luz. Vivimos en un mundo de tinieblas. Donde estemos, no aparemos nuestra luz. Brillemos con la luz de Jesús. Vamos, pidámosle fuerza a Dios. Pidámosle perdón. Alabémoslo, glorifiquemoslo, platiquemos con Él. Tengamos un lindo momento con Dios. El Señor los bendiga. ¡Gracias! Gracias por ver el video.